La gobernadora Gina Rebundo y la doctora Nicole Alexander-Ska reportaron hoy, viernes 24 de abril, 437 nuevos casos, para un total de 6,699 desde el 1 de marzo. También reportaron que fallecieron 13 personas, cual lleva el total a 202 fallecidos en el estado. 267 personas siguen hospitalizadas, con 77 en cuidado intensivo y 48 usando ventilador. Además dijo que ella entiende que es difícil quedarse en casa, pero es la mejor manera de combatir el virus. Ella espera tener noticias sobre los salones y demás negocios la semana entrante. Por la hora dice que se queden en la casa y practiquen la distancia social. Para IWNS News, Jesús Mendoza.